De Marraje, en ACUP Radio, salta del grupo y al ataque de Marraje, para seguir contando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas, todo el ciclismo con la mejor grupeta. Hablamos, estuvimos hablando con una de las corredoras que estuvo en esa concentración de la selección española femenina, con Naya Mondarain, y hoy hablamos con otra de ellas, hablamos con Mireia Trías. Muy buenas, Mireia. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Cómo fue la concentración? Un poquito de frío, ¿no? Pues, bueno, sí, hacía calor y la verdad es que muy bien que sacamos una experiencia muy positiva, y a que al final nos conocimos un poco mejor entre todas, por si en algún futuro llegamos a coincidir con la selección y a haber creado un poco este ambiente de trabajo en equipo. Precisamente por eso te iba a preguntar. Justo hablamos con Gema Pascual antes de la concentración y nos decía que el objetivo, uno de los objetivos era ese, hacer grupo, hacer que sobre todo las chicas jóvenes bueno, pues se sintierais también parte del equipo, ¿no? Y para en el futuro, no muy lejano, que vais a estar ahí, bueno, pues con las ahora mayores, ¿no? Entre comillas. ¿Qué tal fue esa convivencia? ¿Qué tal se han portado las más veteranas, podemos decir, con vosotras? ¿Os han hecho estirar mucho el cuello? No, la verdad es que muy cercanas, muy familiares todas, y eso que al principio las ves como si estuvieran a otro nivel y como si fueran de, no sé, de otro sitio, y al final te sientas ahí a comer, y eso, muy familiares, y nos han enseñado un montón, siempre que podían nos ayudaban, y al final nos sacaban, pues, lo mejor de nosotras. Sí, al final imagino que también una concentración muy importante, ¿no?, por lo que decían también los seleccionadores, tanto Gema como Bonparler, un año donde va a estar todo tan comprimido, donde ya sabemos que va a haber esos campeonatos de Europa, cuando hablamos con Gema todavía no estaba seguro, pero donde ya sabemos que va a haber esos campeonatos de Europa, donde va a haber el Mundial, y como digo, sobre todo va a estar todo muy comprimido, el hacer la concentración, el hacer el grupo, algo imagino muy positivo, porque luego ahora ya, cuando empiece la competición, que ya no queda nada para que empiece, no vais a tener un día de descanso. Sí, es eso, ahora va a empezar, sí, esperemos que todo vaya como tiene que ir, y va a empezar, y tampoco, sí que está todo muy comprimido, pero los campeonatos, los europeos, están más cerca, entonces supongo que tampoco van a tener tanto margen para observar a gente, y por eso supongo que también han creado este grupo de chicas tan grande en la concentración, que al final éramos 14 chicas, y no sé, esto. Imagino que ya, como decíamos, esa vuelta a la competición, muy cercana ya, imagino que ya con ese cosquilleo en el estómago de volver a correr, ¿sabes dónde vas a volver a la competición, o todavía no lo tienes 100% cerrado? La verdad es que tenemos claro un poco el calendario, más o menos, hasta principios de septiembre, y vamos a empezar por las clásicas de Navarra, y por la Durango-Durango, y bueno, el equipo va a participar en todas ellas, y en mi caso voy a correr la primera, de las de Navarra, y la Durango-Durango también. Del resto del calendario, ese calendario que nos decías que más o menos hasta principios de septiembre lo teníais más o menos ahí, ¿sabéis qué carreras vas a poder estar, o vais todavía viendo cómo sea el inicio, cómo sea esta primera semana de julio, de competición en julio, y luego ya iréis decidiendo tu calendario en particular? Pues, vamos a ir decidiendo, a ver, sí que había una carrera en Italia a finales de agosto, principios de septiembre, que al final se ha anulado, después en principio creo que vamos a ir a Ardech también, pero aún está un poco por decidir todo. Todas esas carreras en las que puedes estar, en las que, bueno, pues seguro estás deseando ya no ponerte ese dorsal, no sé con qué objetivo las afrontas particularmente, no sé si han cambiado un poco tus objetivos a lo que te planteabas al inicio de temporada, o siguen siendo los mismos. Ah, pues, la verdad es que tengo ganas de correr con la ilusión de al principio, y seguir motivada, para poder, bueno, sí que han cambiado un poco los objetivos, porque al final la temporada es muy diferente, y quizá vamos a afrontar estas primeras carreras lo mejor que podamos, estamos ayudando al equipo, y después que ya son los campeonatos de España, pues a mirar un poco, a estar un poco en forma y a ver qué se puede hacer. En cuanto al inicio de temporada, te pregunto, parece, como vengo diciendo, parece que hablamos de otra vida, ¿no? Parece que hace mucho tiempo, y hace tan solo unos meses, de ese inicio de temporada, donde estuviste en Valencia, tanto en la Volta a la Comunidad Valenciana como en la Sedmana, ¿qué tal fueron las sensaciones? ¿Cómo te encontraste con el nuevo equipo? Pues con el equipo muy a gusto, la verdad es que ya habíamos hecho tres concentraciones durante la pretemporada, y al final ya nos conocíamos todas, y más o menos nos faltó, bueno, nos falta mejorar aún todavía, pero la verdad es que durante las competiciones bien, bueno, trabajando con el equipo, y al final es que a nivel internacional hay mucho nivel, y eso, aún tenemos un margen de mejora muy grande. Precisamente sobre las concentraciones, hace una semana hablábamos con Nerea Nuño, con tu compañera, y precisamente nos decía eso, ¿no?, que habéis podido hacer alguna concentración antes del parón, ¿no?, antes de todo este confinamiento, y que eso os había servido también a la vez de equipo, ¿no?, de hacer equipo. ¿Qué tal ha sido la adaptación al equipo? ¿Cómo te han recibido? Pues muy familiar todo, la verdad es que estoy al lado de casa, que el equipo está a 20, la sede está a 20 minutos de mi casa. Puedes ir en bici casi. Y al final sí que las... Sí, ¿cómo? Perdón. Sí, no, que ya, que puedes ir en bici casi a la sede. Sí, sí, sí. Y al final las chicas sí que somos de lugares muy diferentes, pero muy bien con todas, muy, no sé, como si nos conociéramos de hace mucho, porque al final al haber convivido tres veces en las concentraciones pues ha ayudado un montón. Pues ahora vamos a tratar de conocerte un poquito mejor a ti, de hacerte esas preguntas, ¿no?, que siempre os hago para conoceros un poquito mejor. Y la primera es cómo te defines. ¿Cómo se define Mireia Trias a sí misma? Bueno, pues la verdad es que como... A ver, aún estoy en proceso de ver quién soy un poco, pero sí que soy muy, un poco perfeccionista, pero también dejo un poco las cosas para final y al final se me acumula todo. Así que no sé. Y en carrera pues intento no ponerme de los nervios que enseguida me sacan todos de los nervios. Eso de dejar todo para el final creo que es algo que te entendemos. Si no todos, el 90% de los que te estamos escuchando, o sea que eso de dejarlo todo para el final yo creo que todos te entendemos. En cuanto a carreras, de todas las que has participado hasta ahora, hasta la fecha, ¿en cuál te gustaría volver a estar? Pues la verdad es que me gustan mucho las vueltas. De más de un día que son un poco duras y es una pena que al final la vira que participe el año pasado no se vaya a hacer por el momento. Y me gustaría pues participar en un estilo de vuelta, sí. Y no sé si igual también va por este sentido, por ese tipo de carreras, ¿en cuál te gustaría debutar? De todas las que te quedan por correr hasta el momento, no sé si también iría en este sentido, ¿en qué carrera te gustaría debutar? Ah, bueno, pues en carreras tipo así. Al final la carrera de un día es muy emocionante y está muy bien, pero lo disfruto más cuando son más de un día. ¿Cuál es tu mejor momento en el ciclismo? ¿Es el momento que te trae los mejores recuerdos? A ver, como he estado de forma quizá en juveniles, porque al final es un momento que nunca más no vas a vivir y que puedes más o menos estar luchando siempre por las mejores posiciones. Pero como quizá como el que más me ha llenado hasta el momento ha sido el de el trabajo en equipo que hice el año pasado en Chopela, que al final este año aún no lo he podido experimentar del todo con el equipo y es el recuerdo más cercano que tengo que me llena más. Y el peor, ese momento ahí que alguna caída, algún día que lo hayas pasado fatal y que dices, mira, es que prefiero olvidarlo. Bueno, la verdad es que quizá en carrera no hay ningún momento peor. Es más, cuando tienes que salir a entrenar día tras día y al final hay días que sí que dices, vale la pena cuando, sobre todo cuando estás en época de estudios, que es cuando más agobiada va una y menos tiempo hay. No, yo la verdad es que es algo que tenéis los ciclistas que admiro muchísimo. Sobre todo nos decías en carreras de más de un día, por así decirlo, el vencer a la pereza. El llegar y decir, es que hoy tengo que entrenar, hoy tengo que correr después de haberlo pasado igual el día anterior, haber llegado molida. Es algo que te lleváis los ciclistas que yo particularmente lo admiro bastante. Me decías temas de estudios, compaginas el ciclismo con estudios, imagino. ¿Qué estudias? Pues ahora mismo estoy en la Universidad de Girona y estoy estudiando Medicina. Una carrera sencillita, ¿eh? Bueno, sí, pero... Sí, difícil, pero de momento me he ido organizando bien y he podido entrenar y compaginarlo más o menos como he podido bien. ¿En qué curso llegas? ¿En qué curso...? El año que viene haré ya tercero. Bueno, ya está la recta final, ya hemos superado el Ecuador, así que nada, ya la recta final ya queda poquito. Bueno, un poco larga la carrera, pero sí, al final sí es lo que nos gusta y... Y eso, al final me va gustando y como si haces lo que te gusta, al final lo puedes hacer todo. Efectivamente. Volviendo al ciclismo, ¿cuál sería tu sueño? ¿Cómo te gustaría que te llamáramos? ¿Por qué noticia? ¿Por qué victoria? ¿Por qué, no sé? Mira, he sido campeona del mundo, por ejemplo, no sé. ¿Cuál sería tu sueño en esto del ciclismo? Pues mi sueño más cercano es poder pasar a un equipo profesional como tal. O el turno. Y poder competir. Bueno, al final, las competiciones que hacemos comparadas con un equipo profesional van siendo más o menos las mismas. Pero sí que me gustaría poder decir por si... O sea, ahora es un equipo UCI, pues pasar a uno profesional de verdad. Sí, no, al final la estructura no es la misma, ¿no? Y es lógica y, oye, pues al final eso también os ayuda muchísimo, ¿no? Lo venimos diciendo precisamente el tema de los estudios, ¿no? Lo hemos hablado con alguna otra ciclista que quizás en un equipo profesional, como puede ser, por ejemplo, Movistar, es muy complicado compaginar el tema de los estudios con el ciclismo y en una estructura menos profesional, sí que os permite compaginarlo, pero no es lo mismo en cuanto al tema del ciclismo. Las dos últimas que te hago. ¿Cómo arranca la afición de una niña de Monrash? Espero haberlo dicho bien, ¿eh? En Girona, por esto de la bici. Sí. La verdad es que fue gracias a mi hermana y mi hermana gracias a un compañero, así que todo viene de amigos y familiares que al final empezamos en el club de al lado de Monrash, de Palafruzey, que era una escuela de ciclismo donde había mucha afición y evidentemente a lo largo de los años pues ya ha ido flaqueando, volviendo a subir y tal, pero todo empezó en el club ciclista Palafruzey. Tu hermana, que si no me equivoco es Ariadna Trías y que es además de hermana compañera, no sé si eso de ser compañera, además me parece que es mayor que tú en carrera, no sé si manda mucho o igual no habéis llegado a coincidir en carrera. Sí, sí, hemos coincidido. De hecho, el año pasado también estábamos en el mismo equipo y no bien, porque al final confías en ella y si te tiene que mandar o chillar incluso pues te lo dice y eso, confías totalmente y sabes que si se equivoca se equivoca, pero que te lo dice con buena fe. Ahora ya sí, por último, te prometo que es la última, ¿quién es tu referente en esto del ciclismo? ¿Quién es o quién ha sido tu referente en esto del ciclismo? Pues no me fijo mucho en una persona en concreto y ahora mismo no tengo ningún referente, pero cuando era más pequeñita sí que me fijaba a nivel más nacional, al final a quien tienes más cerca es a quien más miras. Y como iba a ver las carreras de mi hermana cuando era más pequeñita, pues me fijaba en las chicas del 95-96 que serían las que ahora están formando el Movistar en sí, o 94 quizá. Alba, Alicia, Sheila, todas estas a nivel estatal. Sí, una generación que ya lo hemos dicho viene apretando muy fuerte y viene con vistas de darnos muchas alegrías la generación a partir del 95-96 y la generación vuestra también, que venís ahí apretando fuerte y seguro que en el futuro nos vais a dar muchas alegrías. Muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros, por charlar y muchísima suerte en esa vuelta a la competición, que ya la estamos ahí, tocando con los dedos. Sí, ojalá. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.